buenas bienvenidos a este post de san marino gp que está caliente no que es que quema ya que arde el paddock está muy enfadado muy enfadado con mark márquez por ese más que ya casi confirmado troleo a medios a canales de youtube a periodistas a compañeros de paddock y sobre todo utilizando la imagen de ducati para trolear al paddock y al ambiente de moto gp porque él sabrá porque lo ha hecho él sabrá pero esa es la información y cabreo monumental contra mar márquez por esa jugarreta ese juego que ha hecho que no lo hemos pasado todo muy bien pero lo advertimos yo sigo la corriente pero no descarto un troleo de márquez al final todo apunta que ha habido troleo y mañana se subirá a esa moto para seguir trabajando de cara al año que viene esto es un sequedad provisional provisional porque quizá mañana pase algo yo ya no me fío de este tío no me fío para mí me da igual ya lo dicho en el calentamiento marc me da igual lo que hagas lo que digas aquí nos lo pasamos bien y todo lo que haces por vamos comentando y nos das contenido así que gracias mar por el troleo a mí no más troleado me da igual y sigue así que vas a seguir siendo amigos si ya había un determinado grupo de pilotos que no te juntaban en el paddock pues haciendo esto quizá marcas y medios te van a dejar de juntar más si no vuelves a ganar como ganabas antes que yo espero que sí una cosa no quita la otra mar márquez ha estado tremendo como dani pedrosa mar márquez ha estado tremendo sí p7 pero dentro de la situación que están lo ha hecho muy bien pero aquí la tensión ha estado en los ganadores que para mí ha pasado una cosa lo he dicho antes que muchos estáis pidiendo desde hace tiempo jorge martín os lo ha dado lo que pedíais jorge martín ha sido el vencedor del gran premio por delante de de becky y perdona es que aquí tengo aquí estaba con él vale por delante estaba con la clasificación del mundial por delante de becky bagnaya y dani pedrosa estado rozando el podio otra vez pasando el podio pero yo creo que al final es esa duda del neumático blando medio yo creo que al final el blando hubiese sido mejor pero ahora lo comentaremos ok jorge martín he puesto un tuit antes de no se han enterado de que bagnaya y becky están lesionados no se han enterado no pero sí que se han enterado así que se han enterado vale martín bezzik y bagnaya pedrosa maverick viñales miguel oliveira decepción de aprilia total decepción de aprilia total eso es así muy lejos miguel oliveira mar márquez raúl fernández luca marini johan zarco álex márquez bajón de álex márquez bajón total respecto a lo que estaba haciendo estos últimos grandes premios al es también muy lejos fabio cuartararo que fabio cuartararo sabéis que es un fan bueno el fan número uno de mar mar de mar márquez es un periodista que es emilio pérez de rozas este es el fan de una mar mar y el segundo es fabio cuartararo o sea el club de fans de mar márquez está capitaneado por emilio pérez de rozas y segundo es fabio cuartararo fabio cuartararo está haciendo lo mismo exactamente lo mismo que hace mar márquez decir que como la moto ya no va ya se deja ir en la carrera y ya no lo da todo porque ya está pues que le da igual no eso es lo que ha dicho y cuartararo ha dicho que ya se dejaba ir al final de carrera porque la moto no va esto es un desastre pues ya no doy lo que lo mejor de mí como dijo mar márquez hace unas semanas que ahora no lo está haciendo por cierto y j h capo 87 gracias por la suscripción gracias por la suscripción para ti salido en ducati para ti gracias por la suscripción muchas gracias muchas gracias y salidón ducati también para ir y 41 gracias muchas gracias muchas gracias pues pues como decía jorge martín os ha dado nos ha dado me incluyo perdón lo que todos queremos ver en moto gp que es duelo pique a rivalidad jorge martín llegó a misano con la sensación de que no haría lo que ha hecho que estaría no le toca arriba pero no esperaba para nada lo que ha hecho que es ganar bueno un hat-trick no hat-trick pole sprint y race eso lo que ha hecho jorge martín y el mismo se descartó pero cuando probó la moto 23 en este circuito y bueno el más concentrado y tal todo ha sido más positivo y él ha podido rendir muy bien y de golpe pues se ha encontrado una situación que él no esperaba eso fue el viernes el jueves y luego viernes ya se empezó a encontrar bien pero aquí lo que ha pasado es que ha tenido dos rivales directos por el título del mundial cada vez más directos porque está el mundial muy apretado 36 puntos separan a martín de peco ahora mismo de acuerdo y jorge martín no ha tenido piedad ni por ducati ni por el grupo ducati que que yo esto os lo digo yo lo hubiese hecho quizá porque yo no estoy pero yo no veo mal que este tío caliente el ambiente como está calentando de acuerdo o que intenta calentarlo porque no lo ha calentado todavía vale entonces jorge martín no ha tenido ningún tipo de miramiento a la hora de usar su táctica de meter presión a betzzecki y a peco bagnaya la prueba ha sido esta mañana en el warm up no pues a rueda de peco metiendo la moto presionando la peco cuando tengo estaba que no podía ni subirse a la moto utilizaban el whole shot para que peco se subiese a la moto o sea estaba mermado de facultades y aún así jorge martín la está intimidando en el warm up y después aparte de carrera que mejor que martín la carrera bueno perdón la carrera ha sido un tostón según mucha gente ha salido martín como un tiro peco bagnaya ha hecho dos adelantamientos de de libro de libro que nadie ha dicho nada como siempre como siempre me ha dicho nada pero bueno los ha hecho mirar la carrera ha hecho los adelantamientos que se los ha recordado a betzzecki en la rueda de prensa pero han sido de vamos de libro los dos adelantamientos pero al final con la temperatura del neumático ha sufrido mucho detrás de jorge martín porque lo que quería peco era ponerse delante porque él su táctica la táctica de peco es liderar siempre casi siempre lidera y él liderando no sube la temperatura y sabe bloquear muy bien la carrera y luego le pasa el problema al de atrás pero eso ha salido ya al revés a peco ya hoy lo ha sufrido en sus carnes lo que él siempre le hace el rival que es joderle el neumático delantero a base de estar delante y de mandar la carrera pues hoy lo ha sufrido él y por eso ha tenido que aparte de cancharse más de cancharse más con ese estado físico irse para atrás y betzzecki superarlo que también tenía problemas betzzecki con el neumático delantero pero betzzecki yo creo que ha sido un momento no sé si de suerte o listo que se ha dejado ir un poco de peco y luego ha llegado y lo ha vuelto a pasar es un darle tregua al neumático de acuerdo eso ha sido la carrera resumen y dani pedrosa como dijimos al principio le costaría con el neumático medio ha sido así porque el neumático medio cuesta más coger temperatura y sobre todo a un piloto como dani ha tenido sustos dani pedrosa y dijimos no descartemos que después vaya cayendo neumáticos y llega dani ha llegado pero cuando ha querido apretar ese neumático medio yo creo que no era la opción ideal para dani yo sigo creyendo que con el neumático blando hubiese hecho más más daño en esta carrera dani hubiese salido más fuerte al principio hubiese estado arriba y después como ha ido la carrera al menos una p2 yo lo veía dani para luchar por la p2 con el neumático blando esa es mi sensación pero bueno el y si lo vamos a dejar de lado pero eso ha sido la carrera el tema es que jorge martín en el podio ha sido muy directo muy directo con peco peco se ha girado en el podio se ha girado se ha puesto a reír a reír no no reír burlándose sino a reír de la de lo que le estaba diciendo que no se creía lo que le estaba diciendo peco jorge martín a peco y a ducati sabéis que jorge martín ansía él ha dicho razón que él no está obsesionado con ser piloto oficial sólo que eso lo dice él pero desde fuera no lo parece desde fuera no parece porque cada vez que tiene una oportunidad para tirarle en cara que ducati se ha equivocado porque él no es el piloto oficial lo hace y hoy la vuelta a hacer la vuelta a hacer hoy le ha tirado la mente también de represión a peco bagnaya o sea ya está en modo vamos a jugar el título y le ha intentado meter presión a peco bagnaya diciéndole que él no tiene la presión que él no tiene la responsabilidad de evolucionar la moto que es peco bueno bueno le ha pasado toda la responsabilidad a peco de todo que además lo que ha hecho martín ha hecho la verdad o sea la responsabilidad aquí la tiene peco o sea martín se está beneficiando del trabajo de peco bagnaya y encima se lo restrega hoy se lo ha restregado y ha dicho a ducati que un día otro va a ser piloto oficial ya sean ducati entendemos o en otra marca o sea martín no ha tenido ningún tipo de miramiento sobre estos pilotos porque atención hay un mundial en juego y esto es muy importante por eso digo que al final algunos os va a gustar más lo que ha hecho martín algunos os va a gustar menos pero hay un título en juego y recordemos lo que hacía valentino rossi su táctica con danny pedrosa con la silla con hoffman no hoffman con los dientes no no hopkins con hopkins con los dientes o sea rossi no tenía ningún tipo de nada de paz de de cuidado con sus rivales como estaban tocados los los acababa de de devorar sabes pues hoy martín ha estado en eso y yo mira en parte me alegro porque al final yo creo que peco y en este caso de jackie se han reído al final y ellos se han tomado de otra manera yo creo que peco se ha reído porque no se esperaba o no se esperaba o él no entra en estas cosas y de hecho hostia vaya vaya manera no pero bueno yo creo que repito es positivo esto para el para el a pero a los leo perdón 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 a los leo es una pena que no lees el chat porque lo que ha hecho martín es es morir por la boca muere el pez sí sí a los leo perdón antes de acabar con el tema bueno esto ha sido la el resumen de la carrera de hoy ducati dominio ducati con la amenaza de dani pedrosa un brad binder atención un brad binder que prometía prometía yo creo que él se ha visto con posibilidades dejando correr la moto en una curva de derechas se ha caído a mano se ha levantado remontado y ha puntuado binder ha quedado p 14 binders a flipas brad binder yo creo que hoy binder estaba al principio para ir más rápido que pedrosa es que esto lo que ha pasado en carrera lo hemos comentado exactamente en el previo no al principio de carrera con el neumático medio le vamos a costar más a dani quizá después no y las motos los pilotos con más peso le pondrá más temperatura al principio y se irán es lo que ha pasado con binder con dani pedrosa y faltaba ver al final porque dani pedrosa se ha puesto en 31 altos al final pero ya tiene dos sustos otra vez ya tiene que parar hubiese sido muy emocionante ver que hubiese pasado con binder pero yo creo que hoy binder tiene la oportunidad con el neumático medio de devolverle a dani pedrosa lo que pasó ayer que ayer yo creo que dani pedrosa sí que tenía un plus respecto a los demás con ese neumático blando me sorprende mucho todo esto porque los datos son los datos y se ha dicho en la tele no sé que lo ha dicho que dani era más fuerte con el neumático blando y digo no sé qué datos ven porque yo me acuerdo cuando hicimos el análisis de los tiempos dani pedrosa no dio muchas vueltas con el blando con goma usada pero bueno al final se ha demostrado que es ahora sí que dani era más fuerte con el blando que con el medio y yo creo que esa portada de dani podio dani podio con el neumático blando hubiese sido quizá posible lo que me decíais en el en el chat estáis hablando en el chat os gusta no os gustaba de martín daniel joff no le gusta no le gusta por la boca muere el pez pero esto lo dijo el otro día además de estar loco para esto lo dijo muy bien el otro día no sé que lo dijo si fue valentino rossi o era sobre valentino rossi alguien hablando sobre valentino rossi que esto lo hacía valentino rossi pero esto lo hacía cuando tú sabías que podías ganar esto viene en referencia creo que alonso lópez que alonso lópez se ha tirado a este tendencia contra pedro pero en dos en motos no está saliendo bien todavía vale se ha operado también ha tenido problemas pero eso tienes que hacer cuando estás seguro de que tú vas a darle caña a tus rivales por eso ahora mismo ahora mismo el ataque lo ha mandado jorge martín y era peco y becky están ahí a la expectativa a ver qué pasa emocionante repito es lo que mucha gente pide fueras amiguismos y lucha y batalla por el título mundial y eso es lo que ha hecho hoy jorge martín seguimos con la clasificación las ktm ya hemos hablado las ktm y bajón bajón tremendo para las aprilia ha sido un bajón realmente inesperado por parte por lo menos del apartado de maverick pero hay que decir que esta carrera ha sido muy rápida ha habido un step muy grande respecto al año pasado y entonces la mejora de aprilia está ahí la mejora de aprilia pero ducati ha sido la que mejor la que más ha mejorado con esta 23 vale bueno de chiqui ya la 22 pero eso se ha habido mejora pero aún se ha quedado bueno menos este circuito que aprilia no está todavía tan fuerte como ducati yo creo que al final no es un tema de la moto en sí de la potencia de la moto en sí de la del potencial de la moto sino de saber estar en un circuito no saber estar me refiero a llegar las condiciones que la moto funcione siempre de manera homogénea la aprilia ha tenido rendimientos diferentes dependiendo del estado de la pista hoy lo ha dicho jorge martín que es muy cierto lo que ha dicho jorge martín yo creo que es que la pista las cinco primeras vueltas tienes que ir con cuidado porque hay la goma de moto 2 y hasta que no pones goma de moto gp hay un riesgo allí de acuerdo entonces la aprilia en esas situaciones es aún vulnerable y esto es un detalle que los que me habéis escuchado hablar siempre sobre que la aprilia es la versión yamaha v4 es lo mismo que la pasaba la yamaha las motos que dependen mucho del paso por curva de un chasis muy bueno como es el de aprilia o el de yamaha cuando hay situaciones cambiantes son las primeras que lo sufren por eso llegó la crisis yamaha eso cuando llegó esos michelin tan que tanto alterar alteraban el rendimiento de las motos de una tanda a otra recordemos el bombeló 17 creo que fue 17 parrilla salida parrilla salida todos viendo al cielo diciendo si esa nube pasa por aquí se acabó la carrera una nube no por agua sino por la sombra estábamos así en el 16 17 18 19 así que eso hemos mejorado vale seguimos oliveira y mar márquez mar márquez ha estado bien muy bien yo creo esta nueva apuesta aerodinámica este nuevo mar márquez esta nueva manera de pilotar de momento él ha estado bien pero lo que está pasando en onda otra vez está pasando en onda es otra demostración más del compromiso del problemón que tiene onda a la hora de avanzar en moto gp teniendo a mar márquez en pista y me explico no es un ataque a mar márquez ni mucho menos es un piloto que va al contrario de los demás pilotos mar márquez dijo hace una semana que él tenía un setup contrario totalmente contrario a martín hay a mir y anakagami saquen para nada los datos de uno sirven para otro tú te imaginas un ducati las ocho ducatis con el líder mar márquez ganando con una moto totalmente personalizada para él las otras siete ducatis que harían con qué datos al final un piloto tan diferente hace que el trabajo en equipo se complique eso es así entonces lo que viene ahora lo que viene ahora es preocupante y es preocupante yo no sé qué va a pasar mañana no lo sé pero lo que sí sé es que onda tiene un problemón muy grande y no es por onda no es porque ellos no sepan hacer motos ni porque no no es porque nadie o sea ahora mismo no hay nadie menos yo y tesouro tesouro yo qué esté por lo menos que comprenda el problema que está sufriendo onda en estos momentos de mar no ahora mismo la prensa eso es así en la prensa esto es motor sport mir rodea detrás de bradal y no no tiene ningún paso adelante de la nueva moto no interesa no interesa que onda mejor eso es así no interesa que onda mejor ella no interesa cuanto más mierda se le echa onda mejor hay una moto nueva mar márquez ha sido el primero en tirarle beef a esa moto mar márquez y ha sido mar márquez tirarle beef a esa moto y se ha unido toda ya toda la masa social toda la prensa cuando nadie se ha parado a analizar nada ni a decir nada aquí bueno esto es el titular no coges este pero si bajas un poco más abajo yo a mí también dice pues pam 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 dónde está ahí es aquí abajo y pipi pipi dónde estás pam 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 vale aquí yo he hecho al revés no esto él dice no esto lo ha dicho mire no no es mentira pero claro también dice si nos subimos a la moto que nos dicen que es un concepto completamente distinto y no lo notamos de entrada eso no sería una buena señal no quiero pequeños cambios necesitamos una mirada dónde está esto tiene así perdonar mañana tendré la mentalidad de enfocar dos mil veinticuatro puede pude 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 ver pilotar a bradal antes de adelantarme de la tarde perdón y no es que haya visto y no es que haya visto ningún paso adelante vale tiene un poco más de aceleración que yo ya está ya está tío tiene un poco más de aceleración que yo esto es algo es algo tío es algo vale o sea que aquí no interesa que onda mejor ya está todo lo que haga onda está mal ya de entrada y os digo una cosa esto va a ir de mal en peor porque porque lo que se está pretendiendo ahora mismo medios de comunicación canales de youtube y sobre todo la gente de mar márquez su entorno mar márquez el primero incluso su representante que es emilio pérez de rozas no es es que la moto que le permita ganar a mar márquez no se construya en un proceso no que se caiga del cielo no sea lo que lo que están haciendo en onda o sea es el ambiente donde marc es pedir la ardilla que decíamos no quiero una ardilla no quiero una quiero la ducati de peco pero yo no quiero construirla yo no quiero construirla o no sé construirla o no quiero pasar por ahí yo quiero que la moto funcione y me da igual eso es lo que están haciendo y así es imposible bueno imposible con onda no no es imposible con onda pero así es muy difícil que lo que han hecho otros en cinco años lo hagas tú en uno o en seis meses es muy difícil mira ducati la moto de ducati la moto 23 es una evolución una pequeña evolución de la 19 de la que hizo jorge lorenzo eso es así lo ha dicho los pilotos es que la moto sí que es diferente obviamente pero es una moto que ha ido retocándose ahora un poco por aquí un poco por aquí un poco y esos pequeños pasos detalles que son precisos de un piloto que sabe leerlos pam 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 es lo que ha hecho alais es para caro es lo que ha hecho ducati de acuerdo y es lo que está haciendo ktm a base de copiar ducati y de ampliar todas esas esas cosas con danny probando las las sensaciones que quieren los pilotos de pista de acuerdo eso es lo que se está haciendo y eso que se está haciendo a las otras marcas en cinco años más lo quiere ya el concepto de la moto de mar marquez todos sabemos que la moto pequeña corta tal 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 se ha que empezar por una moto grande que es lo que ha hecho onda en este momento a partir de ahí hay que trabajar hay que trabajar y poco a poco ahora la moto ya tiene más aceleración que tiene más grip poco pero tiene verdad dale bradale bradal pero claro qué pasa qué que para perdonar qué pasa qué que hay gente pues repito que ya ahora no me sale perdonaré que estoy este es el speed week este va fatal el tío cuando tienes que cuando tienes que traducir la página ahora no ha llegado una moto que soluciona los problemas de mark y mañana está grande por el título no quién esperaba que esta onda fuese bajada de la caja y ganar carreras que lo esperaba bueno esperaba mar no lo esperaba la gente pero la gente que realmente sabe construir una moto sabe que esto no es un trabajo de hoy para mañana esto es lo que ha dicho vamos a leer las declaraciones de bradal sobre esta moto de acuerdo todavía no somos capaces de atacar en una carrera así pero ese no es totalmente el objetivo de un piloto de pruebas lo que está haciendo bradal es que ha tenido problemas para acoplar una moto nueva en todos los procesos de un gran premio un gran premio es por la mañana un libre por la tarde otras condiciones otro neumático que llega una moto nueva sin un dato cero pelado y pretendes que en un gran premio hagas lo que hacen todos en todas las sesiones o sea que sea rápido por la mañana que sea rápido por la tarde que sea rápido con el blando que sea rápido una vuelta que sea rápido en un ritmo de carrera no va así tú tienes que bajar la moto del remolque y empezar a ver en qué áreas esa moto cambia y qué camino se te abre para avanzar y luego va a avanzar lo que no puedes pretender es con el primer gran premio una moto que es totalmente nueva sea buena con el blando buena con el medio buena en time attack buena en ritmo con el blando y buena ritmo con el medio por favor esto lo que ha dicho bradel no vale seguimos hoy tuve la hoy tuve que conducir mira hoy tuve que conducir con una configuración diferente debido a que esta nueva moto todavía es muy joven aún no tenemos suficientes piezas para equipar la moto para el sprint y la larga distancia por lo tanto ya estaba claro que en el calentamiento que tenemos un enfoque diferente para el domingo o sea me estás o sea una moto que no tiene ni piezas para atender el gran premio y está rodando más rápido que los pilotos con la moto que está ya con todos los datos con más aceleración si aquí alguien no ve una mejora o una posible vía de mejora para que vámonos vale si el concepto con la nueva moto es un poco diferente vale otra otra cosa positiva vale pero por el momento los resultados son los mismos que antes claro los resultados son los mismos si los resultados son los mismos con tantos impedimentos con tantos impedimentos pues cuando pongas todo en su sitio no sé digo yo quizás que algo mejore no 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 es que no interesa mar márquez ya ha dicho que esa moto no funciona porque ha bajado del cielo se ha puesto en pista con bradal con todo esto y no ha mejorado hay que tirar esa moto a la basura porque marc ya dice que no va bien después de eso se ha sumado todo el mundo al discurso aquí nadie espera un proceso de construcción de dos tres años porque marquez tiene pista por ganar obviamente yo yo lo entiendo pero es que tío construir lo que han hecho otras marcas en cuatro años hacerlo tú en seis meses bueno si lo hace onda si lo hace onda que yo creo que con esta moto o con la 22 ya era el camino vale lo que pasa que miedo me da miedo me da que mañana esta moto se empieza a destrozar otra vez miedo me da de que estos pilotos joan mir nakagami es igual cualquier piloto estándar empiece a trabajar y se vean condicionados porque marc les saca un segundo de entrada porque marca es así marc coge una moto sin probarla y el más rápido que nadie o sea una una moto que no ha probado a nadie o sea tú haces una moto la que sea de moto gp nueva la mente es en parrilla y nadie la ha probado en media hora martes a 14 segundos a todos los pilotos eso es así eso es así vale entonces claro cuando mar mañana prueba moto le saque un segundo a todos pero no haga lo que quiere decir que es ganar estaremos con lo mismo estaremos con lo mismo otra vez miedo me da que esta moto caiga en manos de marc mañana y se empieza a destrozar como se destrozó la 22 miedo me da miedo me da pero bueno seguimos a menos puedo terminar la carrera ahora no estoy bastante ahora estoy bastante agotado porque los ataques de tiempo con la onda cuestan mucha fuerza y tal 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 bueno no es factible caminar durante toda la distancia de carrera con el ritmo óptimo mal yo como todos los conductores como todos los pilotos donde tenía el neumático trasero suave describió describió bradal eso ya dice algo porque todo el resto del campo ha conducido el medio detrás claro es que es alucinante tío creas una moto nueva y ya quieres que funcione igual que un educático en el medio tío se construye desde abajo desde abajo y si tú no tienes tiempo es que además otra cosa hoy bueno en carrera otro día en carrera mucha gente se quejaba el neumático blando que no tenía grip no tiene aceleración porque el neumático hacía spin maverick piñales pero eso se va a decir cliente puede quien le dice a bradal que no que cambiando un setup con un medio no mejoran pero bueno ellos los ahora mejor que yo obviamente no pero porque pero tenemos muy poca atracción que es lo que necesitamos con el compuesto el compuesto blando vale está claro que con la mezcla suave al final de la carrera la tendencia disminuye además la moto se ha comportado de manera completamente diferente hoy otra vale además la moto se ha comportado de manera diferente hoy que la prueba durante un día y medio en motegui aquí el viernes el sábado en motegui aquí alguien en sábado y también conduces un grupo con otros pilotos el efecto de la aerodinámica vuelve a tener un efecto muy diferente por eso digo que si la fórmula 1 de las sobre dos ruedas y todavía bueno y todavía tenemos muy poca comprensión para la nueva moto no podemos atacar ni actuar sólo estamos en la gestión la supervivencia yo de verdad tío esto si mar se queda en onda y esto va a ser así un año más año medio va a ser insoportable moto gp va a ser insoportable vamos a estar con el discurso haga lo que haga onda si no es bajarse de la caja y ganar va a ser tremendo va a ser tremendo y aquí los que nos seguís el canal hemos estado haciendo los análisis del test de los test de pretemporada y era el modus operandi de marc márquez ahí están los tiempos y los ritmos de los las salidas a pista de marc pista calentamiento dos vueltas box dos vueltas box dos vueltas box prueba esto prueba lo otro prueba aquello pero vamos a que así se han pasado todos los test de pretemporada pero bueno más cosas sobre el tema de la moto pues más de lo mismo y esto es lo que ha puesto al paddock en modo cabreo cabreo vale mar marquez rotundo ya no vale las palabras tienen que haber hechos para seguir en onda mar marquez esto y zaskun ha sido cómplice de esto quizás que le pregunto a mar marquez porque había el día de que hablamos del día de os acordáis no el día de no entonces parecía como que marc ya había decidido irse de onda sin esperar el día de ya ha decidido lo que voy a hacer dijo mar marquez no eso lo que dijo dijo marquez el viernes bueno dijo y si ya lo decidido no y todo el mundo entendió que se quedaba que se iba a ducati tal no entonces qué pasa que que hoy lo que ha dicho mar marquez que por cierto felicitaciones a jorge lorenzo por la pregunta que le ha hecho directa mar marquez la pregunta que ha hecho jorge lorenzo esta pregunta clave que cualquier periodista le tiene que hacer a mar marquez pregunta directa te vas o te quedas tío no vengas con rollos mar marquez ha dicho le ha contestado que se queda mañana al test y si no hay mejoras se pirará o sea el día de sigue siendo mañana por si digo que se queda hoy pero igual mañana prueba la moto y hacemos un vídeo por la tarde porque se va se queda a mañana hacer el test que yo aún lo dudo pero de momento es lo que ha dicho mar mar que como lo dicho estamos aquí diciendo nosotros vale y ahora mismo en el paddock de moto gp hay una tremenda desilusión y cabreo por lo que ha hecho mar marquez que es este juego de niños que lo lo dijimos en el canal de nico en los vídeos si estamos jugando a esto pero si es un trolleo que va a pasar aquí pues ha sido pues todo apunta que sea un trolleo y un trolleo utilizando la imagen de ducati con el cómplice de ale rins ale rins ha sido cómplice de marc ale rins ha sido cómplice de marc con ese tweet poniendo que bueno pues que hay muchas motos de grisín en tus fotos no pero a su hermano pero ha sido cómplice bueno es un problema no ha sido cómplice ale rins en esto mar marquez se ha pasado tres pueblos hasta hernés riberas atención no sabe mal decir esto pero hasta en el riberas ha prometido algo que yo no estoy de acuerdo en esto yo no estoy de acuerdo con que no en riberas no esté en moto gp pero ha puesto su en duda su continuidad en razón si mar marquez no se va de onda sino si mar marquez no está no es competitivo me refiero vale si no es competitivo entonces claro todo el mundo se ha mojado hasta las cejas y el periodismo ha quedado en evidencia obviamente cada evidencia y mar marquez ha jugado con todos ellos de una manera pues bueno ese vídeo que puso de está pasando cosas ya sevilla bueno yo no tenga un troleo eso ya lo vamos a liar ahora no sólo haces cuando quieres hacer una broma eso es una broma entonces esa broma ha costado pues el cabreo de mucha gente claro mar marquez tiene a su representante que es emilio pérez de rozas que yo creo que bueno pues este señor es el que ha tenido el honor no el honor de ser el primero en decir bueno el segundo el honor ha tenido carlo pernath por cierto carlo pernath creo que no sé dónde lo dijo carlo pernath dijo que imposible que mar marquez no se va de onda que esto es una ida de olla de que es que dijo me la chércoles y yo cuando dijo lo de me la chércoles pensé uy me vino a la cabeza una cosa de me la chércoles que fue muy bueno tío que una vez que hizo el ridículo de manera espantosa que fue en no sé si fue en austin en austin el año 18 19 no me acuerdo qué año fue si fue el 18 19 que me la chércoles puso en las redes sociales con un mensaje que ponía vais a flipar vais a flipar con lo que voy a destapar en la rueda de prensa de austin no lo acuerdo con lo dijo pero era si no yo estaba ya este tío no que que va a destapar no que va a decirle no una pregunta domicioso no yo me acuerdo de esa rueda de prensa tío me acuerdo pues ayer además el tío va con espantones estos de militar cortos unas bermudas no una pinta así de muy de friki no y se plantó allí de la rueda de prensa y le dijo a cuál fue la pregunta de la salida tío así tío te dijo que si el problema de la ducati en la salida era que como corría tanto como corrieron el chasis flexaba en la salida y derrapaba entonces cuando dovi escucha la pregunta hizo así que se puso a reír tío dice bueno lo digo porque esto me recuerda un poco a lo que ha dicho este señor el el italiano tío carlo bernat sobre me la chércoles que ha sido el que ha encendido la mecha según carlo bernat ha sido el que ha lanzado todo esto ha sido me la chércoles porque yo no sé esto lo que ha hecho bernat bernat ha dicho que esto ha sido el de jimmy el jimmy este jimmy martínez que también otro que está lo de jimmy es espectacular tío ya puede salir bien esta esta apuesta de marc porque si no no sé no sé dónde no sé a dónde va a ir después pero bueno que jimmy le había dicho a me la chércoles que esto era así y me la chércoles es el que ha empezado con el discurso que me la chércoles creo que está todo así vale no sé es que repito estamos diciendo esto cuando más márquez el otro día era troleo ahora pero era una noticia ahora es un troleo y repito mañana pues es noticia pero de todas maneras pase lo que pase mañana pase lo que pase mañana si se va o no de onda esto ha sido una vergüenza es jugar con la gente y con los medios vale cansado esto es una demostración de lo cansado que está mar márquez de ser el centro de atención de los medios tío esto forma parte del juego además recordemos que mar márquez tiene contrato condazón que tiene que hablar sí o sí yo incluso me atreví a decir otro día que por favor le dicen una tregua a mar márquez yo lo pedí eso el otro día en moto gp porque salía siempre las ruedas de prensa digo tío estás el porras y cada semana te meten la rueda de prensa darle un descanso porque al final cada semana lo mismo y cada semana mar márquez estaba con esa cara no cuando le preguntaban ostras el equipo este vas o no te vas y siempre estaba soplando yo pensé yo me imagino no este tío se va a enterar se va a enterar y se la ha devuelto pero bueno aquí milo perro de rozas se marca un se queda que por cierto yo soy el primero en poner el título ahora se queda he sido yo bueno el segundo porque porque este ya lo empezó a cocinar vale que no sé si se queda repito pero emilio perro de rozas ha sido el primero que se ha marcado este se queda de mar márquez y vamos a ver qué pasa mañana yo creo que sí que hay día de como decimos en el vídeo hace unos días sí que hay día de y si mañana se sube la moto y esa moto no es la ardilla que quiere el niño la ardilla no es la ktm ganadora así de golpe que es lo que quiere mar márquez entonces puede haber una una puede ser por una repercusión todo eso y el coger y empezar a plantearse e irse ha sido clarísimo con jorge ha sido clarísimo si no hay mejoras si no hay mejoras que aquí el problema es que que se entiende por mejora vale el problema es que se entiende por mejora pero bueno para mí mejoras ya ha habido con esta moto ya han habido para él no para mí hay mejoras para él no yo desde casa viendo los datos y las declaraciones de los pilotos ha dicho bradal los tiempos de bradal y la sensación pero para él no si no hay mejoras se va mar márquez amenazado a onda ya no valen emails se no valen pdf es no valen nada quiero resultados sí o sí vale así que así están las cosas tío si están las cosas de un gran premio que ha sido realmente pasar la historia por por todo esto por todo lo que ha pasado con 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 este rumor con este mira ahora pedrosa se ha referido a esto vamos a ver qué ha dicho dani pedrosa sobre esto motores por la decisión de mar mar de márquez es difícil hay una historia detrás con el equipo repsol aquí el titular apunta que bueno pues que hay un tema sensible porque el repsol tal 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 vale vamos a ver qué ha dicho dani declaraciones de dani he tenido muchos problemas con la presión demasiado baja seguramente el equipo espera que rodar más tiempo detrás de otra moto como ayer y he rodado mucho en solitario por eso no ha subido tanto seguramente los cálculos estaban hechos para otro tipo de carreras bajan con el tema yo de las presiones no voy a hablar ya porque me resulta ridículo el tema de las presiones para mí no existe esta norma no existe y no quiero hablar más de esto porque mucha gente dirá mira dani ha hecho trampa si va bajo de presión es una chorrada impresionante las presiones del neumático lantero porque no hay margen no hay margen ahí tiene que haber una norma de presiones sí pero con margen no puede ser que sea 0,05 el margen es que sí es 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 de risa tío ahora que dice de mar marquez es muy difícil dar una respuesta primero porque no soy mar pero también hay una historia con el equipo con repsol tampoco sé las cosas como han ido en los últimos años para que estén en la situación en la que están gracias dani gracias no ha acusado a onda por lo menos de momento eso solo sabe él y onda es una decisión muy difícil contando que tiene 30 años no sé qué decir no sé qué haría yo porque no soy él pero supongo que encontrará la manera de poner su futuro en la línea que toca con 30 años pues sí tienes esa situación no de no puedes desarrollar la moto en dos en dos en dos años se te pasa el arroz pero bueno pues nada chicos declaraciones hemos hablado de martín hemos hablado de bejequi hemos hablado de dani de las presiones no quiero hablar de las presiones entonces me parece una chorra impresionante y lo vais a leer en muchos medios no vale la pena hablar de las presiones delanteras es una cagada de dorna y los pilotos no tienen por qué someterse a este presunto estas presuntas trampas de acuerdo porque es indignante indignante que que pongas la presión para ir en grupo o sea que y te hagan solitario y te tengan que sancionar es alucinante lo que ha hecho michelin pero bueno no quiero hablar de eso porque me resulta ya realmente escandaloso este tema y y ya está así son las cosas chicos así está el paddock de modo gp así está todo y a ver si mañana es que mañana yo no sé si seguirá el test o no tío ahora mismo con lo que ha pasado hoy esperemos que el mundial no se decida con penalizaciones por las presiones ya wisdom eso sería sería terrorífico terrorífico y peco ha sido inteligente en el aspecto de decir yo no como cartuchos y ya me acuerdo al final me como me dejan pasarme a unos grandes premios lo haré cuando cuando me haga falta motor mira vamos a ir con el chat vale vamos con el chat y vale voy para gp1 voy para gp1 perdonad eh mientras os gp1 os recuerdo una cosa que siempre os digo que las declaraciones de los pilotos son para todos vale hay muy pocas declaraciones particulares de un periodista a un piloto son declaraciones que se hacen en la 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 sala de prensa se reúne el piloto viene la prensa hablan me interesa los móviles y luego todo eso se difunde por todos los medios de acuerdo lo que estáis viendo en gp1 por ejemplo pues eh moto gp pues es lo mismo que veréis en en todos los medios vale básicamente hay muy poca muy poca mira aquí está vamos a ir con viñales pues va antes de responder a motor motor porters vamos a ir con maverick la el april la lucha con mucho agarre pero aún así he llegado quinto no me encontré bien en el en la moto tenía problemas en la curva de entrada pero pero haber cerrado el top 5 demuestra el progreso que hemos hecho o sea maverick viñales problemas p5 es lo que está diciendo misano es el peor trazado para nosotros en la última parte del calendario el de hoy ha sido un buen día en términos de resultados pero no me ha parecido bien en la moto y es genial haber cerrado el top 5 de todos modos porque eso no significa que hemos mejorado mucho dijo maverick no sé por qué me costó tanto con el trasero ya que me iba muy bien el viernes no sé si hemos empeorado por el aumento de agarre pero sería interesante entender por qué es lo que os he dicho antes tío la aprilia es la yamaha v4 el viernes funciona el domingo no funciona lo está diciendo aquí maverick sin tocar nada de la moto sin tocar nada vale tenemos que entender por qué en las pistas con poco con poco en las pistas con poco agarre puedo frenar tarde mientras que en las que tienen tanta adherencia tengo que frenar primero para poder hacer la curva o sea está diciendo que la moto tiene menos problemas cuando hay poco agarre que cuando hay mucho agarre es lo que está diciendo maverick no sé por qué empecé a sentir muchas vibraciones cuando aumentó el agarre pero nos limitó un poco la aceleración sin embargo estoy contento con el resultado bueno poco más que decir de aprilia ya lo hemos y si queréis de alaix porque alaix a ver si va en la línea de maverick o no miñales martín ti 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 daleis no veo declaraciones eh bueno motor esporters luis no es una cosa de quién es la responsabilidad de hacer de ofrecer una moto competitiva lo he dicho 50.000 veces de la marca y del piloto es un trabajo conjunto un trabajo detallista un trabajo de 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 delicadeza tío vale una base una moto base aparece ahí clic clic pa y construyendo la moto poco a poco detallitos pequeños como un carenado es que alaix esta cara le han traído un carenado diferente diferente y y ha flipado y ha notado diferencias y maverick también y onda ha traído 25 carenados y no hacen nada es imposible algo está fallando en onda bueno ya sabéis lo que es ¿no? no sé si se puede dar el puerdazón pero yo ahora mismo tengo muchas ganas de ver el test lo digo en serio luis ¿cómo creéis que está el sistema viendo y relacionando a todo esto? mira voy a leer una cosa que tengo aquí en privado no la voy a leer pero voy a es que no me acuerdo lo que decía lo tengo en el móvil perdonad no está en pantalla mi móvil ¿qué me está llamando ahora? perdonad perdonad que tengo una llamada perdonad es que igual igual es una llamada importante perdonad hago mute pero perdonad 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 no me han cogido el teléfono me han llamado del paddock y no me han y no lo he visto estaba en el directo bueno bueno Nico no se cree lo de Milo Pérez de Rozas pero yo tampoco mucho del todo no me creo a nadie no me creo a nadie luis ¿cómo creéis que el sistema está viendo y reaccionando esto? pues mira perdona aquí me he cogido el móvil voy a leer no voy a leer el texto lo que me han pasado pero la actuación de Mar Marquez esta persona es muy importante en el paddock no puedo decir quién es pero esta persona dice que es cutre lo que ha hecho Mar Marquez y si realmente no se va como hemos dicho aquí si realmente no se va o sea si se va Mar Marquez vale si se va a Gresini lo que está haciendo es muy cutre dicen en el paddock gente relevante del paddock que no puedo decir quién es porque obviamente son conversaciones privadas y si se va nos parece una y si no se va perdón nos parece una falta de respecto totalmente innecesaria esto es lo que se dice en el paddock no en el paddock en gente que lleva camiones o mecánicos no 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 vale gente de arriba estoy hablando vale esto es así a ver un momento que aquí hay otra cosa esto es muy fuerte tienen medio país atención preocupado no Dazón tiene perdona es que estoy traduciendo vale es que está en inglés tío yo el inglés lo llevo fatal tío vale vale tenía los medios en su mano dijéramos vale de acuerdo y esos medios que estaban en su mano como en Riberas ahora está diciendo que no aguanta más y se va y lo que estaba en su mano ha vacilado a la gente que estaba en su mano es lo que están diciendo vale pero bueno vale seguimos eh Íñigo 1 1 1 pregunta eh importante Luis no digas que Márquez quiere la moto de golpe porque la lleva pidiéndola muchos años mentira mentira él lleva pidiendo la moto muchos años pero ya va pidiendo la moto de golpe o sea quiero algo que funcione mañana o sea no está haciendo un proceso de mejora progresivo está pidiendo una pieza que llegue y funcione es lo que está pidiendo es lo que es un continuo no se está haciendo un trabajo sobre esa pieza y si la ponemos aquí y si la ponemos aquí y si la ponemos allá eso no se está haciendo que es lo que hace Ducati lo que hace Aprilia eso no se está haciendo por eso digo que él quiere que llegue algo que lo ponga y está arriba eso es lo que quiere Marc Márquez ah vale vale perdona no las he visto es igual no no los puntos es entrar aquí ya esto ya sería los 32 puntos de Pedrosa por los 31 de Marc ya pero bueno de estas cosas ya no que carajos la minimoto que ya habrá del otro día no sé a qué te refieres Luis Eslegresini vale os pregunto en el chat os pregunto para cerrar bueno Pavel Monks91 está suscrito gracias Pavel hay un Ducati para ti gracias Pavelomxb91 gracias gracias por la suscripción muchas gracias Dazon ya cansa con el tema Marc Ernesto Rivera llorando cada vez que Márquez está al 10 esto es mira es lo que ha dicho ahora ¿sabes? lo que ha dicho esta persona sí 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 eso de que Marc no dejan ver la telemetía de Marc ¿de qué va? no sé de qué va pero entiendo que si son motos diferentes ¿de qué te sirve verla? ¿vale? no sé ¿vale? pero eso es la parte el vaso medio lleno el vaso medio vacío es el más duro y esto no me atrevo a decirlo ¿vale? por si acaso sí es lo que te decía Chori 34 lo único que se consigue hablando de tanto de Marc es que acabe retiándose pues es él el que tiene que apartarse del centro de atención es él el que tiene que romper su contrato con Dazon y estar más pues pues calladito y tal pero él hace sus declaraciones dice barbaridades dice barbaridades ¿de acuerdo? la autoridad dijo que pues que él recuperaba las curvas lo que le sacaba en las rectas es la barbaridad más grande mira que he escuchado barbaridades en MotoGP pero lo que dijo Mano Márquez sobre que él recuperaba las curvas lo que le sacaba en las rectas es la barbaridad más grande que he vivido en mi vida en mi vida y esto lo ha dicho este año creo que creo que lo dijo en Le Mans esto ¿vale? ¿y cuál ha dicho hoy? ah sí que claro otra barbaridad que dijo ayer claro es que Bradal está ahí atrás no ha hecho buenos resultados Bradal con la moto claro tú te vas a Pierro te vas a los otros ¿y dónde están los probadores? ¿tú dónde están los probadores? ¿dónde está Pierro y dónde está Martín? si cogemos por referencia el resultado de un probador que es lo que ha hecho hoy Mark ayer Mark tío entonces la moto es una mierda ¿Aprilia? ¿qué hace Sábado y con la Aprilia cuando la prueba? o sea que un probador o sea a ver si lo entendemos esto el probador confirma el camino a seguir y el caso de Dani además va rápido pero por ejemplo el probador Alex Spargaron dice queremos un chasis que haga lo que sea cualquier cualquier reacción ¿no? la que sea ¿no? o una suspensión lo que sea Sábado y pruébalo lo llama por teléfono ¿cómo va la moto? la moto hace esto o hace lo otro ¿vale? pues entonces Alex dice es lo que yo quiero ¿vale? luego me la das a mí y yo saco los resultados eso es un proyecto probador al proyecto probador no le puedes exigir lo que ha hecho Dani Pedrosa porque Dani es pero Dani Pedrosa está haciendo eso Dani Pedrosa dicen KTM dice oye hay que hacer un chasis que gire en el centro de la curva que flexe lo que sea pruébalo Dani funciona hace eso que queréis entonces avanzan Binder ¿tú qué quieres? yo quiero una moto que cuando abra gas lo que sea Dani eso lo hace la moto y Dani lo saca eso es lo que hace un piloto probador un piloto probador no puede hacer los tiempos que hace un piloto que está en activo el caso de Dani es excepcional porque además repito lo hace a una velocidad mucho más rápida y lo prueba mucho mejor que los demás pero los demás se conforman con lo que tienen si tú dices a Bradal pues tienes que confiar en Bradal tú lo llamas por teléfono ¿qué hace la moto? hace esto ah pues vale pues entonces intento yo mejorar la moto pero si esperas a que Bradal haga el tiempo para luego hacerlo tú pues ya me das tú qué gracia paso te vas a Ducati que ya está hecha ya está es más fácil irte a Ducati que no esperar que la construya otro piloto Nico esta mañana no sé o el martes pero yo flipo Nico yo creo que Nico no se ha creído lo de Milo y Pedro de Rozas yo creo que no se lo ha creído pero ya lo dirá él estoy hablando por privado y me ha puesto dudas ha leído el texto de Emilio y me ha marcado dos o tres dudas y ya hablaré con él bueno a ver si hace vídeo Nico o si se está viendo y quiere entrar que entre Nico si nos estás viendo y quieres entrar tú mismo aquí eres bienvenido y no no hace falta ni que si tienes el enlace ya sabes ¿vale? si tienes el enlace ya sabes lo utilizas y entras ¿vale? así que nada creo que das por cierta muchas de tus suposiciones no no son suposiciones mías Carlos Hernández son cosas que pasan en otras marcas tú escuchas el discurso de otra marca que ha conseguido hacer eso y en ese es diferente yo estoy transmitiendo lo que veo no es una suposición mía porque yo pince así es lo que hacen las otras marcas dicho por ellos lo que pasa es que aquí lo que pasa en MotoGP solo existe Mar Márquez en el tema de mediático ¿de acuerdo? solo existe Mar Márquez ¿alguien se ha preocupado por ejemplo de cómo está Peco Vagnaya después de la carrera físicamente? cuando se ha quitado el mono Peco Vagnaya digo para que la gente se entere cuando se ha quitado el mono Peco Vagnaya tenía la rodilla negra negra ha acabado con la rodilla morada después de la carrera se le ha inflamado la rodilla que ha acabado el tío desquiciado ¿a quién le importa esto? no le importa a nadie no le importa a nadie si tú haces un titular yo pongo aquí en el titular del vídeo Peco Vagnaya es un héroe porque la rodilla la tiene a tomar por saco y no entra nadie al vídeo no entra nadie en cambio pone con Mark se queda y entra todo el mundo solo importa Mar Márquez ¿vale? y solo importa lo que diga Mar Márquez si Mar Márquez dice que onda caca pues onda caca y aquí no estamos para eso estamos para comparar analizar y comparar con otras cosas y cuando hay otra marca que está trabajando diferente a Aprilia es que me vas a comparar a Aprilia con onda estamos locos o qué tío que trabaja diferente pues entonces coge las declaraciones de la ley las valoras las das valor y las comparas con las de Mark lo que pasa es que como es a ley es que es a ley bueno no pues que están arriba o Peco o Mediigual o KTM entonces eso es lo que hacemos aquí no son invenciones nuestras toca pelotas oficial mira toca pelotas me encanta tú yo te digo que yo he hablado con gente de mecánicos que han trabajado en Ducati y la moto te digo que esa moto hizo el step cuando llegó Jorge Lorenzo y ahora mismo el encargado de que esa moto sea tan pata negra y tan buena es Peco Magnaya te lo digo Peco Magnaya el año pasado tuvo los santas el santo valor de parar allí y de la línea decirle para porque te estás yendo de la línea de la moto y tuvieron que parar la evolución porque Peco lo supo frenar y ahí se ganó se ganó el respeto de Ducati y ahora es una persona clave para que esta moto evolucione es así te digo que es así no lo digo yo yo te digo porque yo me he informado de esto no es una suposición mía una suposición mía era lo de Lorenzo una suposición y luego se confirmó que era así yo no había hablado con nadie de Lorenzo en Ducati yo me lo suponía por lo que veía pero es así te lo digo de verdad que no me lo invento tío motores motores por portes te lo he dicho se arrolla los datos o sea te lo explico otra vez ¿vale? motores por por porters los pilotos que corren en MotoGP Bradel Binder y Miller Binder básicamente ahora tienen unas necesidades y van pidiendo tienen la moto tienen la competencia se fijan tienen su moto para ganar aquí necesito no sé qué no me siento bien con este chasis por ejemplo necesito un chasis más largo me lo invento pruébalo pero más largo pero que gire como este ¿vale? no va a ser más largo me lo traigas y luego no gire si no vamos a perder el tiempo es un ejemplo ¿vale? esa petición se pasa se pasa o con los datos se taja con los datos ¿no? se intenta mejorar y esos datos se traspasan a la central Dani Pedrosa es el probador y hay una tarea hay que hacer un chasis más largo con más giro me lo invento lo estoy inventando ¿vale? Dani prueba esto hostia más largo pero gira menos no vale eso es lo que hace Dani Pedrosa es piloto probador de las necesidades de los pilotos de pruebas más las necesidades de los datos que hay en la putada que el tema de MotoGP actual lo hacen los pilotos probadores si pudiese ser el piloto el mismo piloto que puede ir a hacer las pruebas pues sería mucho más fácil pero tienen que usar a una persona para que le haga su trabajo entonces tienes que tener una conexión con esa persona para que te entienda lo que tú necesitas ¿vale? eso es como funciona ahora ¿vale? lo dijo lo explicó Esteban García que Dani no haría una moto así para él lo dijo Esteban García que es el técnico de Dani o sea el técnico de Dani el otro día del canal de Nico dijo que Dani Pedrosa no haría una moto así para él ¿vale? exacto cuanto más nivel tenga tu probador mejor lo tienes obviamente cuanto más nivel tenga tu probador mejor mejor lo tienes vale que lástima esta llamada que no ha podido contestar pero bueno yo de Forma 1 no entiendo mucho no entiendo no estoy puesto ¿vale? dice Aless que deben mojarar el motor en paros bajos ¿vale? bueno chicos vamos a dejarlo aquí hora y media llevamos hora y media de post y bueno voy a cortar aquí el vídeo me despido luego porque vamos a ponerlo en Youtube pero llevamos hora y pico y luego en Youtube esto es mucho rato ¿vale? pues nada bueno Youtube gracias por estar aquí todos y nos despedimos de Youtube y ahora me despido de todos vosotros aquí en Twitch y nos vemos seguramente el lunes o martes para comentar lo que pase sí que voy a ver los test para ver qué pasa con esa moto de Marc y con todo lo que ha pasado este fin de semana a ver si realmente Marc se va o no se va recordemos no es un vídeo diciendo oficialmente que Marc se queda no tengo la información que se queda esta portada es porque Marc ha dicho que mañana está en el test y dependerá de si la moto va bien o no que se vaya de onda de momento es un se queda el se va puede ser que esto que ha dicho Marc sea mentira puede ser que sea mentira puede ser que ha cambiado de opinión puede ser cualquier cosa Marc no es de fiar en tema de información se ha ganado la etiqueta de Marc se ha ganado la etiqueta de que no es una persona de fiar Marc Márquez si estás viendo el vídeo no eres de fiar en tema de información no eres de fiar te has ganado esa etiqueta que eres una persona ahora mismo que no vamos a confiar en nada de lo que digas ya está cuando tú digas algo nos vamos a reír nos vamos a reír y nos vamos a tomar en gracia mira a Marc Márquez haciéndote de las suyas eso es lo que has conseguido este fin de semana y si mañana te quedas lo veremos y si te vas lo veremos iremos así cada día siguiéndote aquí en el canal y analizando las tonterías que has estado haciendo este fin de semana ¿vale? al final tú has querido enfrentarte a los medios ¿no? ¿vale? yo te acepto el reto te acepto el reto tú te has querido trolear a los medios yo te lo acepto yo me estoy riendo ¿vale? vamos a ver vamos a seguir tu evolución a ver qué vas a hacer si te vas o te quedas ¿vale? a mí me da igual yo prefiero que te quedes en onda y yo te lo he dicho siempre prefiero que te quedes y que lo soluciones ¿vale? siempre lo he dicho pero bueno tú has decidido jugar a este juego y esta es la repercusión que has tenido así que nada veremos lo que hace Marc Márquez y lo comentaremos ¿vale? lo comentaremos y gracias Marc gracias por darnos contenido y por monetizar el contenido que nos das Márquez porque esto es monetizamos con esto no sé si lo sabes o sea que si tú querías reírte de esto que has conseguido es que moneticemos todos los medios y todo así que gracias por la troleada y que te vaya muy bien mañana en tu test bueno chicos pues ya está tío ya está la cosa el martes cierro de prensa de estrella Galicia bueno pues otra otra posibilidad claro otra posibilidad es Marc Márquez sabe que la moto no va a ir bien no confía en Honda pero mañana como la moto va a ser un truño ya me voy y lo digo mañana podría ser podría ser todo puede ser todo puede ser pero de momento la troleada ha estado allí porque esto que ha dicho hoy en la zona lo podría haber dicho el viernes y lo ha dicho el domingo y ya estamos hemos estado todo el fin de semana con la tontería esta ¿vale? Lewis Heavy Metal oye que ¿sabes lo que pasa? que que están muy mal acostumbrados los pilotos de MotoGP ¿sabes? están muy mal acostumbrados porque se les ríe las gracias y se les cobran todos los argumentos es así claro si Marc ha hecho esto pues bueno también tendrá sus consecuencias claro que sí claro que sí no lo de Mir yo repito tío bueno lo he dicho antes lo he dicho muchas veces miedo me da este desarrollo de la moto con vara en el frente bueno lo que ha pasado siempre él sacando un segundo más que el resto con una moto que no funciona y a raíz de eso condicionar el el desarrollo de la moto o sea él tiene un segundo más que los demás por la manera de ser que tiene como piloto una moto que no funciona él la hace funcionar ok y eso que hace que los demás pierdan credibilidad y que él intente desarrollar desarrollar una moto que no acaba de llegar a lo que es la Ducati ¿vale? y esta es de entrada un piloto que parece que hostia que sí oye hoy por ejemplo lo ha hecho súper bien ¿vale? pero luego ¿qué pasa? la evolución ya depende sólo de él porque claro son dos vías diferentes ¿qué coño van a hacer los otros? ¿vale? entonces claro a ver qué va a pasar a ver si esta vez Honda va a hacer dos vías va a confiar en los otros pilotos es que no sé qué va a pasar por eso lo iremos viendo pero bueno ya el historial que tenemos es el que es o sea no eso es así yo creo que Mar va a mejorar con la moto nueva yo es que creo que también yo es que creo que también pero bueno pues yo ya no creo en nada ¿vale? ya no creo en nada bueno y luego recordemos que siempre lo dice el AKB que Rins ha ganado una carrera que Rins ha ganado una carrera así que pues bueno tío vamos a ver quién hay por aquí para hacer ride y bye mañana saldremos de todas va no hay nadie para hacer ride no ois no está Nico no está no Nico MotoGP no solo está Nico y yo en Twitch así que no hay nada más chicos gracias por estar aquí en el directo por cierto el tema de la publi bien ¿no? la publicidad bien ¿no? ha bajado la publi ¿estáis contentos o no? ¿estáis contentos con la publi? ¿ha salido publi? eh 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 jh capo aprilia salidón ¿te has suscrito tío? ah sí se ha suscrito jh perdón perdón no me ha salido en el sistema tío uy 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 eh jh o capo 1-9-8-7 no tengo aprilia te pongo en KTM ponen hora pedrosa salidón para ti gracias por suscripción Víctor ya lo ha dicho me estoy viendo loco trastor666 si se agradecen los anuncios vale eh bueno pues me alegro por vosotros ¿vale? y gracias por las suscripciones ¿de acuerdo? también gracias ¿vale? pues nada chicos me voy a descansar que bueno no estoy cansado tampoco de hecho hoy ha sido bastante relajante todo la carrera ha sido bastante fácil a la hora de visualizarla para hacer el vídeo ha sido muy fácil la carrera y con lo de Mark pues como ha sido también muy fácil porque no había que prepararse nada era escuchar sus declaraciones y esas declaraciones nos han traído todo un vídeo entero o sea tú imagínate ¿no? una frase de Mark lo fácil que es hacer un vídeo con una frase de Mark así que nada un poco de publicity bueno pues ya está pues que lo disfrutéis ¿vale? así que nada eh gracias y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chao